Bienvenidos a la UNAM Responde en esta segunda semana de transmisión en el que ampliamos nuestro espacio de TV UNAM para escuchar sus comentarios, para responder sus dudas y para darles un panorama más amplio de lo que ocurre con el coronavirus. Este virus que llegó a China hace aproximadamente tres meses y que, bueno, en pocas palabras ha puesto de cabeza al mundo entero. Doctor, un gusto estar de nueva cuenta acompañada por usted. Gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí nuevamente. Continuamos aquí con la cobertura del coronavirus y vamos a comentar cómo están cambiando los números y toda la situación a nivel del mundo en un buen rato más. Exactamente. Y además, en la voz de los especialistas nos acompañará el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es médico y es el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM para hablarnos justamente de su trabajo y además para responder las dudas que surjan o que están surgiendo actualmente en torno a la situación que vivimos en México. Recuerden que pueden hacernos llegar sus dudas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales, también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Estamos en vivo y también pueden seguir nuestra transmisión por Facebook Live en las redes sociales de TV UNAM. Y bueno, vamos a comenzar con los casos registrados en México. Para el día de ayer se suman ya casi mil las personas afectadas. Vamos a ver un panorama de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país. Por eso, si tienes síntomas envía un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 y conteste el cuestionario. También puedes llamar al OCATEL 56 58 11 11 o acceder al sitio de internet test.covid19.cdmx.gov.mx y ahí los médicos pueden orientarte si tus síntomas son graves o son leves y se te darán indicaciones. Por distribución por sexo, como pueden ver el PAI de su derecha, el 58% de las personas afectadas son hombres, el 42% son mujeres. Tenemos una mediana de edad de 41 años con un rango de 0 a 88. Eso quiere decir que todos los grupos de edad están afectados al momento. Lo más importante de todo esto es reconocer el profesionalismo del personal médico, el personal de enfermería y todo el personal de los hospitales que están atendiendo tanto a pacientes con COVID-19. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Estados Unidos se mantiene como el país con más afectados. Veamos un panorama de lo que sucede en el mundo. A nivel mundial, el número total de casos de infección por coronavirus ha cruzado los 700 mil y superado las 30 mil muertes. En Estados Unidos, Trump extiende confinamiento hasta el 30 de abril. Nueva York registra cerca de mil muertes por COVID-19. Trump rechaza cuarentena en esta ciudad. Expertos de la salud en Estados Unidos advierten que el coronavirus podría matar a 200 mil personas en su territorio. España, con más de 85 mil, supera el número total de casos de China. En Italia, el número de muertes supera las 10 mil. Se pronostica crisis por insumos. Irán, el epicentro del virus en Medio Oriente, registró 3 mil nuevos casos en 24 horas. La empresa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson comenzará ensayos de la vacuna contra el coronavirus en septiembre. Doctor, tenemos cifras y muchas preguntas que responder. ¿Con qué comenzamos? Vamos con las cifras primero. Vamos a comentar ahora cuál es la situación de la infección del coronavirus a nivel del mundo. Desde el principio de la infección, como sabemos, esto ocurrió en China. En China aparecieron los primeros casos y estos aumentaron en número muy rápidamente. Y aproximadamente, como pueden ver en la gráfica, un mes después, el número de contagios fue estabilizándose y eso es lo que la gente llama la curva se aplanó. Esto significa que ya hay menos y menos casos nuevos. A diferencia de lo que ocurrió en China, podemos ver que en otros países el inicio fue posterior, pero fue muy rápido. En el caso de Estados Unidos, como ya escuchamos, empezaron tarde, pero ahora son el país con el mayor número de casos. Lo mismo ocurrió en Italia. En Italia surgió un poco más temprano, pero hay muchísimos casos y de estos, desafortunadamente, ha habido muchas fatalidades. En estas gráficas se ve México, o sea, como una línea que apenas pinta. Esto es un poco engañoso porque no todos los países empiezan con la contaminación y la infección del virus al mismo tiempo. Entonces, si alineamos las gráficas y ponemos todas al mismo inicio, esto es cuando el día uno es el primer día que hay una infección reportada en cada país, esto es el comportamiento. Entonces, China creció en los primeros días, en menos de una semana, muy rápido. Italia empezó, un poquito después de una semana de haberse representado los casos, a crecer muy rápidamente. En cambio, la última curva, que es Estados Unidos, se tardó mucho, más de un mes, tenían muy pocos casos y parecía que no iba a pasar gran cosa. Así se mantuvieron varios días, semanas. Semanas. Se mantuvieron casi cinco semanas y después se disparó. Y como ya escuchamos, ya sabemos, Estados Unidos es ahora el país con el mayor número de casos. Y ahí vemos a México, la línea roja, que empezó como 20 días después del primer caso reportado y ahora es cuando estamos en el momento de la subida. Exacto. Y el comportamiento es prácticamente idéntico al inicio de la curva de crecimiento de casos que ocurrió en Alemania, que es la curva amarilla. Entonces, estamos en ese punto. Esta última gráfica nos presenta dónde estamos, dónde estaba México el sábado. Y son curvas predictivas dependiendo del comportamiento que se siga. Entonces, la curva roja es una curva basada en los modelos matemáticos que dice que así va a crecer el número de personas infectadas si no hay ningún tipo de restricción. Entonces, seguimos como siempre. Exacto. Nos va a pasar igual que Estados Unidos o Italia. Pero estamos tomando nuestras precauciones. Si tomamos medidas moderadas, como las que estamos llevando hasta ahora, seguiría una curva más o menos como la que está en medio, la curva amarilla. Esto es, cada persona infectada podría infectar a unos dos o tal vez tres personas más. Se ve mejor. En los próximos 10 días habrá muchos casos, pero no tantísimos como en la que es. El caso ideal es la línea verde, que es en el caso de una intervención alta, extrema, que es lo que las autoridades nos están pidiendo. O sea, ese es el momento de que no nos contagiemos unos a otros. Entonces, el aislamiento físico es lo más importante en este momento. Entonces, los próximos 8 días, 10 días son los más críticos y tenemos que extremar las precauciones. No es broma. Exacto. Con dos cosas nos quedamos. Seguir leyendo los números y entenderlos de esta manera y además seguir las recomendaciones porque es lo que nos va a evitar tener un contagio extremo. Pero bueno, doctor, además de tener y de leer estas cifras, también nos va a ayudar a responder algunas de las preguntas comunes que siguen llegando a nuestras redes sociales. Así es. Tenemos aquí muchas, muchas preguntas del público, pero hay ciertas preguntas que reiteradamente aparecen y son las que trataremos de contestar en este momento. Una de ellas nos dice, ¿pueden las personas estar contagiadas sin tener síntomas? Sí, las autoridades médicas ya nos lo han indicado. Una persona que se infecta con el virus muestra síntomas alrededor de 5 o 7 días después de haber sido infectado. Entonces, en esos primeros días la persona puede transmitir el virus y ni siquiera darse cuenta. Entonces, otra vez, no porque uno se sienta bien y no presenta síntomas, hay que asumir que está uno libre de peligro. Tenemos que extremar precauciones de aislamiento. Otra pregunta interesante. Si tengo gripe, ¿soy más propenso al coronavirus? No. El virus de la gripe común y el virus del coronavirus son dos virus diferentes. Cada uno actúa por su cuenta. Podemos estar enfermos de gripe y podemos encima de eso contagiarnos de coronavirus. O podemos tener coronavirus y no gripe o gripe y no coronavirus. O sea, los dos virus son independientes, pero uno no hace más propenso a la persona del otro. Cosas completamente distintas. Van separados, sí. ¿Qué precauciones se deben tomar con las mascotas? Bueno, esto ya lo comentamos antes, los expertos invitados nos han dicho. Las mascotas no han mostrado, la evidencia hasta ahora es que no pueden transmitir este virus, pero si alguien infectado los toca o estornuda sobre ellos, pues es probable que el virus sea transmitido a través del pelaje o de si salen a pasear que se les pegue el virus en las patas o algo así. Entonces, con las mascotas las recomendaciones son las mismas que hemos tenido con nosotros las personas. Hay que extremar la limpieza. Entonces, hay que limpiarle bien las patitas a nuestra mascota cuando regresemos a casa después de un paseo y limpiarle su pelaje con un poquito de agua y jabón o solución con tantito alcohol y es suficiente. ¿Alguna otra, doctor? Una más. Una más. Las mezclas de alcohol al 70% y 5% de blanqueador en agua son útiles para limpiar el hogar. Sí, son las disoluciones que nos han recomendado constantemente. Lo mejor es agua y jabón. Hay que lavarse con agua y jabón regularmente. Si no es posible, entonces los geles desinfectantes con al menos 70% de alcohol son muy buenos. Y para limpiar la casa y todas las superficies que pueden estar expuestas, 5% de blanqueador diluido en agua es más que suficiente. Con eso, limpiamos las superficies, trapeamos el piso y estamos bien. Consejos básicos de higiene para las personas, las mascotas y las superficies que están a nuestros alrededores. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias. Y bueno, siguiendo estas recomendaciones de quedarnos en casa, pues Anel Pérez nos platica sobre algunas de las opciones que muestra Cultura UNAM en tu casa. Desde danza, música, vamos a ver algunas de ellas. Te escuchamos, Anel. Hola, yo soy Anel Pérez. Gracias por acompañarnos en esta segunda semana del periodo de contingencia. Y estas son las recomendaciones de Cultura UNAM en casa para que usted disfrute lo mejor posible de este periodo en la oferta cultural que tenemos preparada para usted. Quiero comenzar con insistir en la importancia de la salud física y mental. Así que creo que una muy buena manera de empezar el día es con las clases de yoga restaurativa que Danza UNAM ha preparado para nosotros y que podemos ver todos los días a las 9 y media de la mañana por la señal de TV UNAM o en el Facebook Live de Danza UNAM. En danza también está un concurso muy divertido que se llama Haz tu mejor paso de baile mientras te lavas las manos, 20 segundos, contra el COVID-19. Son concursos que cada semana tienen ganadores. Los participantes han enviado cosas muy divertidas. Así que no deje de pensar en cómo va a bailar estos próximos 20 segundos en los que se va a lavar las manos. En materia del cuerpo, también el Museo Universitario del Chopo ha preparado unos tutoriales para aprender a bailar vog o voguing, como se dice. También esta disciplina performática que está en el contexto de algunas de las exposiciones que tiene justamente el Museo Universitario del Chopo. Y también en el Museo del Chopo les recomiendo muchísimo que busque los contenidos digitales y el programa virtual que tiene de literatura expandida. En particular esta semana, martes, miércoles y jueves, vamos a tener un ciclo coordinado por Philippe Olé de literatura expandida. Participan Luis Fabre, Mario Bellatín, Luis Giamaro, entre otros. Así que les recomiendo muchísimo que lo siga. Desde luego también seguiremos con la revista La Universidad, Libros UNAM, Literatura UNAM, que sigue con ofertas de lectura colectiva. Vamos a leer esta semana a Adrián Curiel, así que puede seguir con nosotros. En particular les recomiendo también que busque toda la enorme oferta, casi mil títulos ya, de descargacultura.unam.mx y de cultura en directo. Dos maneras de bajar en MP3, una infinidad de cursos, talleres, conferencias, entre otras. Y desde luego les recomiendo muchísimo que siga la programación que vamos a tener aquí en TV UNAM. En particular les recomiendo que no se pierda los episodios de estreno de No Memes, un programa de jóvenes para jóvenes que aborda con mucho humor e ingenio esta pasión por el presente y el futuro que tiene la tecnología. Esto es hoy a las 21.15, claro, en la señal abierta de 20.1 de TV UNAM. Y recuerde que no solamente nos puede sintonizar en los canales habituales, sino que nos puede seguir en nuestra amplia cartelera en redes sociales de TV UNAM. Y regresamos al estudio de TV UNAM, yo lo veo hasta mañana. Y recuerde que la UNAM responde. Gracias Anel mucho que hacer y una de las opciones o de las invitaciones es a bailar. Haz tu mejor paso de baile y es que este es el título del concurso de la dirección de danza con la que te invita a enviar un video de no más de 20 segundos mientras te lavas las manos. Y adivina qué, haces tu mejor paso de baile, tu mejor paso de baile no importa el ritmo. Y todos estos videos se estarán mostrando en las redes sociales de Danza UNAM con el hashtag Danza en tu casa, principalmente en Facebook. Así que durante toda la semana pueden ver estos videos, pueden hacer sus votaciones y ya les estaremos aquí mostrando los participantes de este programa. Haz tu mejor paso de baile aquí en la UNAM Responde. Y ahora, bueno, además de dar esta información para mantenernos de la mejor manera en nuestra casa, nuestra universidad mantiene un contacto directo con su comunidad. Veamos algo de lo que ha surgido en los últimos días. El rector de la UNAM, Enrique Graue, envió un mensaje a la comunidad universitaria sobre la contingencia de la pandemia COVID-19, en el que señala, la UNAM desaceleró su ritmo de trabajo en la educación presencial, en la investigación y en la difusión de la cultura para enfrentar y superar la emergencia sanitaria. Sin embargo, dijo que la universidad nunca se detiene. Destaca que se puso en marcha un campus virtual con contenidos de aprendizaje dirigidos a los diferentes niveles, que ofrece herramientas tecnológicas que facilitan en estos momentos las clases virtuales y la educación a distancia. En cuanto a investigación, se continuará de la forma que sea posible para los investigadores. Hay áreas que no pueden detenerse por la seguridad nacional. Los medios de difusión de radio, televisión y redes sociales tendrán una distribución de trabajo, pero continuarán con su labor de informar a la comunidad. Aseguró que las actividades se normalizarán dependiendo del desarrollo de la pandemia y se informará a través de comunicados oficiales. Respecto a la plataforma Campus Virtual que la UNAM pone a disposición, maestros, trabajadores y estudiantes tendrán acceso a diferentes servicios y herramientas tecnológicas como Zoom, Google Class, Edmodo y Moodle, para estar en contacto, compartir contenidos, dar continuidad a las clases, recibir material didáctico, realizar charlas, entregar trabajos y tomar asesorías de maestros y especialistas. Para el público en general, Campus Virtual también tiene una amplia oferta digital y cuenta con tutorías y guías rápidas para su uso fácil y práctico. Una opción para estar conectado en tiempo real o diferido, sin importar dónde te encuentres geográficamente, durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Para TVUNAM con información de Paulina Gómez y Nadia Rodríguez. Pues hay la información para la comunidad universitaria y es momento de hacer una pausa. Antes, doctor, ¿con qué nos quedamos? Una última duda que sea importante para todos los que nos siguen a través de TVUNAM. Una pregunta última que siempre nos han reiterado es, ¿cuáles son las principales rutas de contagio? Son las mucosas. El virus no puede entrar por la piel, pero sí puede entrar por la boca, la nariz o los ojos. Entonces, regresamos a lo mismo. Si tenemos las manos limpias, nos vamos a proteger del virus y si no, es mejor hacer un esfuerzo para no tocarnos la cara. Exactamente. Evitémoslo, doctor. Carlos Rosales, muchas gracias por estas dudas, por estas cifras. Nos encontramos aquí el día de mañana en la UNAM Responde. Estará aquí usted contestando más dudas del otro lado de la pantalla. Y aquí, después de la pausa, nos acompaña ya el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, médico universitario, para responder sus dudas y sus comentarios. Así es que no se vayan, volvemos completamente en vivo a la UNAM Responde. Me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es médico de la Facultad de Medicina y además está funcionando como vocero de esta comisión que hace aproximadamente tres meses formó nuestra universidad justamente para darle seguimiento a este virus nuevo, doctor. Muchas gracias. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy parte de un equipo de voceros de la comisión en la que estamos ayudando un poco a comunicar con los diferentes medios y directamente a la sociedad, la situación de la epidemia, las acciones que hay que ir tomando y ayudando también a comprender qué es lo que va pasando en cada una de las etapas. Llevamos ya poco más de un mes con esto. Me gustaría empezar por ahí porque justamente varias de las preguntas que nos llegan es ¿cuántas semanas llevamos? Ya perdimos la cuenta. ¿En qué semana estamos? Esto teniendo el parámetro de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en China, que nos hablan de 8 o 12 semanas. ¿En qué etapa estamos hoy, 30 de marzo? Bueno, la epidemia estrictamente empezó el 30 de diciembre en China, donde vieron los primeros casos y fue avanzando ahí localmente en China, al grado que el 31 de enero se declaró como emergencia internacional, emergencia de interés para la salud pública internacional y además empezó a haber casos fuera de China. Entonces, pues esas serán las que se llevaremos 12 semanas del año, más o menos, por ahí. ¿En China? Bueno, llevamos en la epidemia, ¿no? En la epidemia. En México el primer caso fue el 19 de febrero. Ok. Entonces, también hay que verlo en perspectiva porque estamos viendo una epidemia muy avanzada ya en Italia, en España, en Francia y una epidemia menos avanzada en México porque precisamente llevamos cuatro semanas de diferencia de lo que está pasando con respecto a otros países, incluso con respecto a Estados Unidos, que tuvieron su primer caso alrededor del 20, el 23 de enero, ¿no? Entonces, cuando volteamos y vemos a Estados Unidos y decimos, ¿por qué ellos van tan avanzados en su epidemia y nosotros no? En parte es porque ellos tuvieron la introducción del virus un mes antes que nosotros. Entonces, toda esta propagación lenta en la comunidad no la alcanzaron a detener de manera oportuna y aumentó la epidemia. Y nosotros hemos estado tomando, México ha estado tomando las medidas para evitar la propagación hacia el interior. Doctor, ¿qué se sabe de este virus y qué no se sabe a estas alturas de la vida con esta experiencia en semanas? Bueno, se sabe que es un coronavirus nuevo. Los coronavirus son unos virus que, pues, es una familia de virus que causan el catarro común y de vez en cuando se generan en la naturaleza nuevos virus que son más agresivos, que pueden causar más enfermedad, más grave, más rápido y que se contagian mucho. Se sabe que hasta ahora el único hospedero, le llamamos, es el ser humano. O sea, no puede infectar a los animales, ni a los de compañía, ni a los silvestres. No está eso, todavía no está documentado. Y hay muchos estudios que han visto porque, pues, alguien cree que en los animales de compañía pudiera... Surgió, de hecho. Exactamente. Se sabe que no hay tratamiento específico, que no hay una respuesta inmune previa en las defensas de la gente y que por eso ha avanzado tanto, porque rápidamente encuentra la manera de contagiarse y de que la gente lo siga propagando. Con esta experiencia y con este conocimiento, ¿cuánto dura o cuánto tarda en desarrollarse este virus en cuanto a tiempo? Pues, bueno, el cuadro, digamos, que damos clásicamente son 14 días a partir de que se adquiere el virus en una infección, ya sea por contacto directo con un enfermo o con una superficie contaminada. Pasarán algunos días, dependiendo de la cantidad de virus, del nivel de exposición, irán pasando, y de las características de la persona, irán pasando unos días, que a lo mucho serán 5 o 7 días, donde pudieran empezar a aparecer los síntomas en la persona enferma. Ahí habrá un transcurso, si todo sale bien, de máximo 7 días, de tener desde un catarrito común síntomas un poquito más fuertes, pero que van conteniéndose y limitándose. Y después, un periodo de convalescencia, después de que ya pasó la parte más fuerte de la enfermedad, también de unos días más, que ya lo estamos aventando a 14 días más, porque se ha visto que ahí puede seguir habiendo contagio. Justo eso se escuchaba ayer en la mañana, se hablaba de 14 días y con las experiencias que se tienen, al menos en nuestro país, se amplía este periodo de resguardo. Sí, de hecho, una cosa muy importante es que esto se está escribiendo, esta historia se está escribiendo, hasta hace una semana, un poquito más, decíamos que los asintomáticos no contagiaban mucho, pero recientemente se publicaron dos artículos en los que se documenta que sí hay un contagio importante de parte de los asintomáticos, y entonces tenemos que buscar la manera de incorporar eso al discurso de prevención y promoción de la salud, porque resulta que los asintomáticos pueden tener un papel importante y con mayor razón todos tenemos que guardarnos ahorita en casa, porque si estuviste en contacto con un enfermo y estás como asintomático o como muy leve, pudieras contagiar a otros y amplificar la epidemia. El impacto de los asintomáticos en la epidemia en China fue altísimo, entonces, regreso a esto, estamos construyendo el conocimiento en el momento, entonces hay que ir adaptándonos. Se está escribiendo la historia, doctor. Así es. Y en este sentido, en este panorama, pasemos a la siguiente, a la detección, a las pruebas que se realizan. Bueno, las pruebas que se hacen es una prueba que se toma una muestra del moco de la nariz y de la garganta con un hisopo y se hace un proceso químico y se mete a un aparato que va a buscar el material genético del virus. Esa es la manera en la que se está haciendo el diagnóstico. Es importante aclarar que es un diagnóstico que sirve para la vigilancia de la epidemia, no sirve para el manejo clínico del paciente, ¿sí? O sea, no hay mucha diferencia en lo que te van a hacer si la prueba es positiva o si es negativa. Ok. Excepto si me dijeran que es influenza lo que tienes y que no es coronavirus, entonces te voy a dar un tratamiento específico para influenza. Pero para fines prácticos de la epidemia, las pruebas sirven para ir viendo la propagación del virus en la comunidad. No hay que perder de vista que todo el mundo está haciendo pruebas ahorita. Entonces, los insumos, los equipos y todas las líneas de producción relacionadas con eso están saturadas y están en algunos países donde ni siquiera se puede ir a trabajar, donde no pueden salir los vuelos con los materiales a los otros países para llevar los materiales. Entonces, también apostarle tanta esperanza a las pruebas no es correcto, porque mejor hay que racionalizarlas y hay que aprender a usarlas con mucha inteligencia para que nos sigan ayudando a vigilar la epidemia, ¿sí? Y no ocasionar otras complicaciones. Exactamente, porque si a mí me dicen, le vamos a hacer 2,000 pruebas a personas asintomáticas de bajo riesgo, ¿sí? Sí, está bien, para vigilar la epidemia estaría muy bien, pero mejor vamos a racionalizar el uso de las pruebas, ¿por qué? Porque no va a haber reactivos e insumos dentro de dos semanas suficientes en el mundo, ¿eh? No es un asunto de México, es una cosa mundial. Una pregunta que nos han hecho por ahí un par de veces es, ¿por qué hay tantos casos negativos? ¿O por qué no se hacen mayor número de pruebas? Porque, vamos, ya hablábamos de estas cifras que suben y bajan, pero es una pregunta. Sí, además también no hay que perder de vista que para hacerle una prueba a alguien tiene que tener algunas características, ¿no? No vamos a poder andar... ¿Cuáles características, doctor? Pues, cuando menos sugerencia de la enfermedad, ¿no? O sea, algún dato clínico o algún contacto importante que te indique que es una persona de riesgo para la enfermedad, ¿sí? Si es una persona que tiene un catarrito común, que lleva dos semanas con eso, o que, ¿no? O sea, como que clínicamente hay que ayudar ahí también a identificar quiénes son los que deben de usar las pruebas. Porque si no, entonces, pues cualquiera que pase y estornude, le vamos a hacer una prueba, no van a alcanzar las pruebas. Porque además, lo único que te dice la prueba es, en ese momento, ese paciente cómo estaba. 24 horas después, ese mismo paciente se fue y entró en contacto y puede ser que ya trae el virus. Y dentro de dos días, esa misma persona que estaba negativa con esa prueba puede confiarse y puede bajar la guardia en su protección y infectarse o contagiar. Entonces, lo de las pruebas hay que verlo con cierta reserva. No es la solución de la epidemia. La solución es quedarse en casa y evitar los contagios, ¿no? Y evitar justamente esta saturación en los sistemas de salud. Exactamente. Que es lo que se está platicando y es lo que se está hablando muchísimo, por lo que ya nos platicaban, en cuanto a los insumos. Nos preguntan, doctor, ¿en qué etapa estamos en cuanto al desarrollo de nuevos fármacos o vacunas para tratar esta epidemia? Bueno, afortunadamente, desde el inicio en China, se empezaron a evaluar estrategias terapéuticas, no propiamente con nuevos fármacos, sino con fármacos ya existentes. Unos razonamientos científicos dijeron, a ver, este medicamento que tiene este mecanismo de acción puede servir para este virus. Y entonces, desde el inicio, se empezaron a evaluar varias estrategias. Incluso la Organización Mundial de la Salud sacó un estudio clínico muy grande que se está llevando a cabo ahorita, que se llama Solidarity Trial, que es el estudio de solidaridad, en el que están evaluando cloroquina y acitromicina, que son dos antibióticos. La cloroquina también se usa para el lupus y para la artritis, pero se usa contra la malaria. Y se están evaluando muy grande en unos estudios muy serios esos. También los fármacos para el virus de inmunodeficiencia humana, para el VIH. Hay varios estudios que están evaluando, porque es un virus que se parece un poco a los coronavirus. Y entonces dijeron, este medicamento puede servir. Y ahí están unos estudios corriendo. Seguramente vamos a ver en un par de meses resultados muy robustos de estos estudios y vamos a poder tomar algunas acciones ya sobre la marcha, pero todavía no. Exacto, este es para el tratamiento, pero no hay una vacuna todavía. Pero además, todavía no se puede decir que ya es para el tratamiento. Todavía no hay que tener lineamientos clínicos para eso, porque faltan completarse los estudios. Hace unos días, el presidente de los Estados Unidos dijo que ya estaba listo ese medicamento y que lo usaran y resulta que se basó en un estudio muy limitado, con muchas deficiencias metodológicas, que lo único es que apuntaba hacia allá. Pero justamente lo que se le ha criticado en la comunidad científica es que así no se implementan las medidas terapéuticas. Las medidas terapéuticas tienen que tener un soporte científico que documente la seguridad y la eficacia antes de salir a usarlo correctamente. Entonces, sí es cierto, todo va apuntando a que puede servir eso, pero hay que determinar en qué pacientes puede servir, en cuáles no, y en qué momento y quién lo debe de utilizar. Porque la cloroquina tiene efectos adversos en el corazón. Entonces, si la gente se la toma porque se quiere salvar, le puede dar un infarto, le puede dar un problema de arritmias. Funciona para algo, pero descompensa otra parte. Y además, por andar comprando ese medicamento, ya dejaron sin su medicina a los que tienen lupus, las que tienen lupus, principalmente mujeres, y a los que tienen artritis, también mujeres, que además se suma la tragedia al problema. Doctor, en este momento también me parece que viene el caso a hablar de estas enfermedades asociadas al coronavirus, que vuelve a ciertos grupos más vulnerables. Exacto. ¿De qué estamos hablando? Hemos estado insistiendo desde hace varias semanas que las personas que tienen una enfermedad crónica y que además tienen edad mayor, mayores de 60, pero ya nada más el hecho de tener una enfermedad crónica... Sin importar la edad. Sin importar la edad. Lo que pasa es que de entrada tu cuerpo ya tiene un problema. Entonces, si entras a una situación de estado crítico, te vas a descompensar más fácil y va a ser más complicado poderte controlar. Entonces, si ya tienes tú la presión alta o algún problema del corazón y la pura infección del coronavirus te va a dar una descompensación general, pues se van a sumar los problemas. Y eso es lo que está pasando. Los pacientes más graves terminan presentando algo que técnicamente se llama falla orgánica múltiple, porque si no les falla el riñón, les falla el corazón o les fallan los pulmones y es muy difícil de equilibrar. Entonces, por eso las enfermedades crónicas tienen que estar bien controladas para que, si en caso de que te dé, tu cuerpo pueda reaccionar lo mejor posible. Exacto. Y por eso hemos escuchado en repetidas ocasiones que la mejor forma de actuar es teniendo un sistema inmune sano. Exactamente. Y la persona que tenga una enfermedad, pues el señor ese de ahorita de tener sus medicinas que va a necesitar para dentro de unas cuatro semanas, más o menos, para que pueda estar compensando su enfermedad. Y pues en caso de que les llegara a dar, cuando menos tuvieran la manera de estar controlando su propia enfermedad, además. En este y en todos los casos es importantísimo prevenir, doctor. Así es. Vamos a hacer una pausa en la conversación porque, bueno, hay mucha más información que se genera, por ejemplo, en las redes sociales. Vamos a ver, no memes. Como si no fuera suficiente con los virus que atacan a los organismos humanos, existen amenazas a la salud de las computadoras y los dispositivos móviles, llamadas malware, una fauna temible, encabezada por los virus informáticos, que son programas hechos para dañar equipos. Actúan a la vista del usuario y se autorreplican, hacen más lento y anormal el funcionamiento del equipo. Viajan en archivos como fotos, vídeos, canciones y se expanden rápidamente en internet. Además, en el malware se encuentran seres como los gusanos, que no afectan el funcionamiento de los aparatos, pero roban direcciones de correo para enviar copias de sí mismos y crear bots. Los troyanos abren puercas invisibles para que entren más bichos de malware. Algunas formas de prevenirnos de estos malandros cibernéticos son, tener instalado antivirus o firewall, tener una cuenta de usuario que limite los permisos para restringir el acceso al resto de usuarios, tener cuidado al ejecutar software procedente de internet, y en el cel, usar las plataformas oficiales para descarga de aplicaciones. Apple Store o Play Store. Así que ya saben, siempre que tengan una relación cibernética, protéjanse, no vaya a ser que se les meta un malware y entonces sí, ya valió, se los dice su amigo, Memenimus. Ja, 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 ja. Nuestra universidad, además de mantenernos informados y de ponernos un abanico de opciones y actividades culturales, también nos permite ponernos en forma. Vamos a ver una cápsula de UNAM Deportes. La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM ha desarrollado el programa Gimnasia Estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria que puedan hacer cortas de entre 15 y 20 minutos para fortalecer grupos musculares, para relajarlos también y para prevenir enfermedades del sistema circulatorio y músculo esquelético. Algunos de los ejercicios que podemos hacer para fortalecer las piernas es recargados en una pared, haciendo un ángulo de los dos grados con las piernas sin que las rodillas rebasen la punta de sus pies, sostener con la espalda bien pegada a la pared y los brazos al frente, contar entre 10 y 20 segundos, sosteniendo esa posición, contarnos y realizar este ejercicio tres veces. Durante la contingencia no te detengas. Te invitamos a conocer todos los videos de Gimnasia Estática en nuestra página www.deporte.unam.mx Pues ahí todas estas opciones para mantenernos en casa y hacerlo de la mejor manera. Es momento de hacer una pausa, seguimos conversando aquí en la UNAM. Responde antes algunos síntomas, más bien algunos datos sobre las formas y las medidas de contagio. Que gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde. Seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios. Nos acompaña el doctor para hablarnos de todas estas dudas que siguen surgiendo entre la comunidad. Y bueno, quería empezar justamente con su especialidad, que es la microbiología. ¿Cuál es la relación y cómo entender esto con la pandemia o la epidemia que estamos viviendo? Pues mira, justamente algo que estamos viviendo y que estamos viendo muy activamente es la importancia del conocimiento científico para entender la pandemia, para entender la epidemia y para comprender las acciones que tenemos que tomar. A mí me gusta, en los últimos días he estado promoviendo mucho la idea de recordarle a la gente que la generación espontánea no existe. Tal vez era algo que ya lo sabíamos desde que éramos pequeños, pero si esta mesa está limpia y no ha pasado nadie por aquí y el virus no va a aparecer de la nada, ¿ok? La generación espontánea del virus, de este virus, no existe ni de ningún otro. Entonces, eso nos puede ayudar a administrar el riesgo y a comprender la situación, ¿sí? Si yo estoy solo en mi casa desde hace cuatro días, no ha entrado nadie, no ha salido nadie, este... No estoy en contacto con el exterior. No estoy en contacto con el exterior. No es necesario que siga limpiando las superficies de uso común yo solo para mi locura, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepa. También para tranquilizarnos. Exacto, porque el virus no va a entrar volando por la ventana, no es un virus volador que entra por las ventanas. Es un virus que va de la nariz y la garganta de un enfermo a la nariz y la garganta de un sano. ¿Cómo lo va a hacer? Por un estornudo, por una tos, por las gotitas que salen cuando hablamos. Aunque no las veamos. Aunque no las veamos. O a través del moco y de la nariz y la garganta que yo voy a poner en mi mano si me tapo, ¿sí? O que va a caer aquí mientras yo hablo. Y entonces después alguien va a venir y va a agarrar esta mesa que tiene gotas microscópicas de moco con el virus en caso de que yo estuviera enfermo, que no es el caso, y va a tocar esa superficie sucia con el virus y se lo va a llevar a las manos. Y luego se va a tocar las partes húmedas de la cara, los ojos, la nariz, la boca, y entonces el virus va a encontrar ahí el caminito para irse hasta la garganta. Y ahí va a empezar el proceso de infección. Entonces, si le ponemos un cubrebocas al enfermo, si no nos tocamos la cara, las partes húmedas de la cara, si limpiamos las superficies de uso común, si separamos a los enfermos de los sanos y cuidamos a los más vulnerables, ya con eso estamos haciendo gran parte de las acciones. Estamos ampliando un poquito la cápsula que veíamos antes de irnos a la pausa, doctor, que es las superficies de contacto y el uso del jabón. ¿Y qué son esas? Las superficies de contacto es esto, o sea, es el barandal de la escalera, el botón del elevador, el tubo del transporte, la manija del taxi, todas estas superficies, el manubrio del carrito de la tienda, los botones del estacionamiento, de la máquina del estacionamiento, o algunas monedas, los billetes, que pudieran también ser riesgo para eso. Entonces, cuando estamos ante esas situaciones, de entrada no me tocó la cara. Y en cuanto puedo me lavo las manos, me las limpio con alcohol en gel o me las lavo con agua y con jabón. El virus tiene una pequeña capita que lo recubre de tantita grasita que proviene de la célula que lo fabricó. Por eso destruye a las células, porque poco a poco les va quitando la superficie y las termina lastimando. Las conoce perfectamente. Entonces, esa gotita de grasa en donde está el virus, es una gotita microscópica de grasa, se disuelve con jabón y agua sin mayor problema. Con los líquidos limpiadores de la casa, con esos en la dilución convencional, no hay necesidad de generar una lejía específica, científica. No, hombre. Consejos básicos de limpieza. Doctor, nos preguntan, si me siento mal y me quedo en casa, ¿puedo tomar paracetamol? Sí, de hecho, la recomendación es el paracetamol se usa para fiebre y para dolor. Entonces, lo que es importante de vigilar en la fiebre es si se puede cuantificar, o sea, chequen cuánto es de fiebre con un termómetro para tenerlo documentado, ¿no? Y saber, si la fiebre es muy alta y muy sintomática, o sea, que no nada más estoy caliente del cuerpo, sino que tengo escalofríos, me duele todo el cuerpo y estoy como más sintomático, es diferente y hay que ponerle otro tipo de atención. Pero si es una fiebre habitual que con el paracetamol... Exacto. No hay que tomar más de 2 gramos de paracetamol al día, que ya le buscarán la equivalencia, ya puede ser no más de 4 tabletas de 500 miligramos en un día, porque empieza a tener niveles de toxicidad importantes el paracetamol, pero es un medicamento que se puede usar muy bien para controlar la fiebre y el dolor. Incluso el ibuprofeno, que había un rumor de que no se podía usar. Eso es una cosa que fue una confusión técnica que está mal planteada, es una hipótesis médica que está siendo evaluada todavía y no hay que perder el poder terapéutico del ibuprofeno. Se puede usar el ibuprofeno, cuidado con los que tengan problemas en los riñones, que esos que no lo usen mejor, pero se puede usar el ibuprofeno para ayudar un poco a disminuir la inflamación generalizada y cuando tengan fiebre y esto, paracetamol, muchos líquidos, de preferencia pura agua, para rehidratarnos. Cuando tenemos fiebre, se nos evapora el agua. Entonces, hay que estarnos rehidratando y comiendo bien y descansando. Evitar contagiar a los demás. Hay muchas preguntas específicas y relacionadas con los síntomas. Por ejemplo, tengo 56 años y soy hipertenso. Si me siento mal, voy al médico o me quedo en mi casa. Ahí hay que ver cómo empezaría a sentirse mal. Si es un cuadro que comienza con dolor de garganta y nariz tapada y ya no evoluciona más, digamos, en el transcurso de un día o de dos días ya no hay mayor problema, pues quizá se puede ir conteniendo. Pero si además después comienza con fiebre, comienza con tos y empieza a evolucionar un poquito más fuerte, ahí sí hay que estar en contacto con su médico o llamar al teléfono que ha puesto la secretaria a disposición, que es el 800-00-44-800 para hablar y decir, oigan, yo estoy en tal o cual situación. Que es una consulta. Tiene una parte de atención médica a distancia y además ayudan a decir, ok, lo tuyo sí pudiera ser más grave, tienes que ir a tal hospital ahí de acuerdo a tu ubicación. Doctor, nos repite el número, por favor, creo que es el 018. 800-00- No, no, no. Otra vez. 800-00-44-800 Es el teléfono que puso la Secretaría de Salud desde el principio de la emergencia para atender las dudas. Nos preguntan, ¿los síntomas son intermitentes o continuos? Sí, generalmente son continuos. Si alguien empieza con tos, pues la tos avanza y avanza, ¿no? Y ahí va siendo persistente. La fiebre también es una fiebre más o menos continua que pudiera tener un incremento hacia la noche y la madrugada, pero que es una tos general, que una, perdón, una fiebre generalizada, una tos también más o menos constante. Que no disminuye, que no se controla. Que no se quita tan fácilmente, ¿no? Es importante esta pregunta porque hay gente que de pronto dice, este, es que a mí me dio tos un ratito, ¿no? Y si eso ya es o no, lo más probable es que no sea. La tos es un reflejo a un daño que se está causando. Entonces, si el daño ya está ahí permanente, pues empieza la tos y es una tos muy difícil de quitar así fácilmente. Igual la fiebre, si alguien tuvo un poquito de calos fríos en la noche, pero luego ya no volvió a pasar nada, también lo más probable es que no sea ese el problema. Pero si alguien tiene fiebre, 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 ¿no? Este, pues ahí sí ya es. Exactamente. Este no está terminando el tiempo. Nos siguen preguntando sobre el uso de cubrebocas. Los cubrebocas los recomendamos principalmente para los enfermos para que no anden echando el virus para afuera y los cubrebocas convencionales, estos azules y tal, ¿no? Si alguien está conviviendo con un enfermo, quizá también convendrá que se ponga un cubrebocas para evitar al máximo tocarse la cara y estar en contacto con las secreciones del enfermo. Los cubrebocas especializados, estos N95 y las mascarillas técnicas muy complejas, deben de ser solo para uso en los hospitales. Uso médico. No lo debe de utilizar la gente en la calle ni en las tiendas ni en ningún lugar. Lo deben de utilizar solo el personal médico porque ahí a ellos sí les puede representar la diferencia entre la protección y la protección. Dejémoslo para quien lo necesita. Solamente. Y doctor, nada más para terminar, pues otra manera o la manera más clara que tenemos para atacar esta epidemia es con información clara y precisa. Así es, con las fuentes confiables de información. En la universidad estamos generando mucho material. En la página de la UNAM directamente hay un vínculo para información del coronavirus. la Secretaría de Salud está generando mucha información en todas sus redes en todos lados ahorita. La Organización Mundial de la Salud y esa es la información que hay que replicar porque si empezamos a replicar el video del doctor que hizo con su teléfono y ahí dice que ahí está la cura milagrosa, todo eso ahorita no le hagamos caso. Exactamente. Y acordémonos que son medidas sencillas las que van a tener mayor impacto. Distanciamiento social, aislar a los enfermos, proteger a los vulnerables, lavarnos las manos y con eso podemos cambiarle el curso a la epidemia los siguientes días. Y cambiar los números. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la UNAM. Responde, Mauricio Rodríguez Álvarez, médico cirujano y bueno, entre otros muchos cargos aquí en nuestra universidad. Así es. Gracias. Pues un placer, seguimos comentando y respondiendo a sus dudas pero antes nos vamos justamente a una cápsula que nos habla de la importancia del aislamiento. ¡Suscríbete al canal! Seguimos hablando de las comunidades más vulnerables y justamente está Flavio Florencio aquí con nosotros porque ahora nos trae una historia quizá no se nos olvida pero hay muchas maneras de atender a esta población. Flavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal los abuelitos? Háblanos de los abuelitos. Estaba aquí escuchando al doctor y lo escuchaba decir que no hay que limpiar y lavar mucho yo ya siento que huelo a cloro me la paso constantemente lavando así que me da mucha tranquilidad venir aquí todos los días. Exacto, porque lo que tenemos que hacer es tener información clara y precisa. Pues sí, mira, hoy me puse a analizar el tema cuando hablamos de que la gente se quede en casa ¿qué pasa con la gente que vive sola? ¿qué pasa con la tercera edad? En México hay una brecha digital muy grande hay 50 millones de hogares sin internet y en la mayoría hay adultos mayores de 60 años entonces me puse a investigar y en mi café donde voy siempre veía una señora de mayor edad y nada, la entrevisté y este es el resultado de la entrevista. Vamos a escucharla. Tenemos prohibido salir a la calle dicen que los adultos mayores en casa yo he arriesgado espero que no me pase nada ¿Y por qué arriesgaste hoy? No, pues de aburrimiento. ¿Cómo estás viviendo el tema del coronavirus? No, me tiene muy enojada y espantada. ¿Qué medidas estás tomando, Antonia? Bueno, pues seguir las medidas de higiene lavarse las manos no saludar y estar en la casa cerrada lo más que se pueda. ¿Por qué te animaste a salir hoy? Después de una semana de encierro. Ay, porque ya ya no aguantaba tanto encerramiento es que me deprime y eso también tienes una enfermedad también me da miedo porque digo bueno algo me pasa y ¿quién me ayuda? ¿Y usted sale con amigas? Pues por desgracia me han dejado solo tenía yo un grupo de seis o siete amigas y todas se han muerto y ya de salir yo sola lejos no tengo que pedir ayuda salgo por aquí nada más porque aquí pues me conocen si me pasa algo me ayudan pero salir lejos sola ya no lo hago. pues aquí está un caso pero seguramente no es el único y bueno también veámoslo como una oportunidad para ayudar a quien conocemos a quien necesita y por quien podemos hacer algo más. Sí, hay que establecer los vínculos sociales esta es una oportunidad que nos da la humanidad a este virus de establecer los vínculos y los abuelos tienen que ser parte de esa nueva creación de esos nuevos vínculos quiero decirte un par de estadísticas para entender el problema de la soledad en la tercera edad en México según la encuesta del INEGI en el 2017 hay 12 millones de adultos mayores de 60 años 1.2 viven solos y la mayoría son mujeres como Antonia que dicho de paso la saludo que nos está viendo Antonia un beso oye porque además hay que entenderlo como en esta dimensión o sea nosotros a todos nos cuesta trabajo esto de entender el aislamiento pero todos buscamos opciones ¿por qué? porque estamos conectados a una pantalla o a la otra exacto y podemos estar en contacto con esas otras realidades la brecha digital también es un tema que surge de este problema nosotros tenemos la brecha digital nuestra no existe existe la sana distancia pero estamos comunicados pero personas como Antonia hay una brecha digital muy grande como te dije hay 50 millones de hogares sin internet entonces lo que nos está pasando es que estamos desconectados con los adultos por eso desde aquí les pido que por favor hagan una llamada que una llamada puede ser mucho para ellos se pueden sentir vivos los puede quitar de la depresión de la angustia marquémosles estemos en contacto e intentemos usar la tecnología para acercarnos a los adultos que nos han dado tanto y ahora es el momento también de regresarles exacto acompañemos a quien más lo necesita siempre hay maneras y siempre hay formas de hacerlo Flavio nos encontramos aquí mañana así es Rosa con las historias de esas comunidades vulnerables y con esto terminamos nuestro programa de la UNAM responde mañana nos esperamos aquí con muchas más dudas y comentarios recuerden estar informados para no estar alterados nos vemos mañana aquí por TV UNAM adiós Música ¡Gracias!